El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Valdetti, han sido denunciados ante la Fiscalía por ocho delitos, incluidos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conspiración para delinquir. Los líderes de los partidos Winac y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, Amir Carpop y Ángel Sánchez, han denunciado penalmente al mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Valdetti, por delitos de encubrimiento propio, obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes, asociación ilícita para el contrabanda aduanero, conspiración para delinquir, colusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, informa el diario local La Hora. La denuncia se produce una semana después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, desarticulara una red criminal de fraude aduanero, cuyo jefe sería, supuestamente, Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta guatemalteca. La denuncia persigue que ambos funcionarios pierdan su inmunidad ante la ley penal, ya que la investigación involucra a Valdetti como jefa directa de su exsecretario Juan Carlos Monzón.